Tatura, mamacita, te sucede mi f��. Tura, mira comoeto, te��as. Tura, díganlo, dime lo que no quiere. Tatura, yo te оз해쏘 un pinte de fiesta. Tura, dura, dura. Tú tienes entrañas, otros como tu mami no me. Te pégate de nuevo. No tienes entrañas, otros como tu mami no me. Te pégate de nuevo. Te pégate de nuevo. Otra como tu mami no me. Te pégate de nuevo. ¡Suscríbete al canal!